...como hecha en casa, Helmans Casera. Qué fácil que le entraron a la saga de Peñarol, devuelve la pelota ahora el jugador del equipo carboneo, el saguero Menose. Menose entregó para Rack, llevó la pelota a Rack, va a cruzar la mitad del campo de juego, recién comenzó el partido, 4 minutos, 0 a 0. Levantan para Méndez, baja la pelota y la pide a Gergaray. Avanzó Méndez, se escapó, tocó para Gergaray. Entró el marcador, va a tirar un centro, tirar un centro, otro Abel Hernández, cabeceó, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Abel Hernández! ¿Cómo anda este muchacho? Está con la pólvora seca, la pelota en la punta derecha, el centro, yo de Méndez con Aguirre Garay. Cabezazo por parte de Abel Hernández contra el poste derecho y cuando transcurre exactamente 5 minutos el primer tiempo, abre el gol, Peñarol, el goleador, Abel Hernández, que anda fulminante, está convirtiendo el tanto, Peñarol 1, Boston River 0. Impresionante Abel Hernández, el doble salto que hizo para ganar en el tiempo exacto, el cabezazo, fue brillante. Como en sus mejores momentos, una joya que vuelve a relucir, saltó, ganó, contorneó el cuello y cambió la trayectoria de la pelota. En su mejor momento, Abel Hernández pone 1 a 0. ¡Qué elasticidad que tiene Abel Hernández! Tanto gana arriba, anticipa, se agacha, siempre cabecea y le da buena dirección, abre la cuenta a la Uri Negro. ¡Qué es, manes, qué es, man! Y respalda. Pelota para Sebastián Rodríguez, colocó para Mancilla, Mancilla, Sebastián Rodríguez, Sebastián Rodríguez, se entregó para Rack. Rack le dio para Menose, Peñarol 1, Boston River 0. Avanza Menose con la pelota, se acerca a la función de Zagueros, tirando violentamente un centro para Abel Hernández, cabezazo a la derecha. Toca para Méndez, viene entrando con Aguirre Garay, avanzó con la pelota, el bajo Aguirre Garay. Va llevando la pelota, tiene un centro abierto, cabecearon, otra vez por parte de Jorn Mancilla, toma Abel Hernández, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Abel Hernández, formidable, un artillero tremendo. Fue la pelota en centro, tirado otra vez entre Aguirre Garay y el Jorn Mendes, la cabeció Mancilla. La pelota vino sobre la izquierda, cambió de lugar Abel Hernández, que estaba por el medio sobre la izquierda, y agarró un bambolé tremendo de zurda, conectando la pelota contra el pote izquierdo en forma cruzada. Y este increíble goleador, Abel Hernández, la joya, decreta el segundo gol del partido, el segundo de Peñarol, 13 minutos, Peñarol 2, Boston River 0. ¡Qué momento de Abel Hernández! Mire que le quedó un rinconcito para meterla, pero un espacio reducido tremendo, estaba cegado el remate. Solamente había un espacio chiquititito para ponerla contra el palo, y ahí la embocó Abel en su mejor momento, como cuando estaba en sus fueros más altos en la selección uruguaya. Abel Hernández se transforma en la figura de Peñarol. Está intratable adentro del área, le queda para la cabeza, le queda para la pierna izquierda, un lugar sesgado, dificilísimo. La clavó en el otro palo, gana Laurinegro 2 a 0. Con dos goles de Abel Hernández, gana Peñarol 2 a 0, tramite universal de Montevideo Uruguay. Va a venir el córner que va a tomar el conjunto Saste. Se adelantan para el córner, viene el puntapié, esquina abierto, entran varios, rebotó. ¡Ah, gol! ¡Gol del conjunto de Boston River! Creo que fue Alalá, Alalá y que convirtió el tanto. Fue la pelota, Alalá y un rebote quedó bollando. Todos se quedaron parados y entró el zaguero Alalá a los 5 minutos y medio para excretar el descuento que no se veía venir. Solamente por un yerro de Peñarol, yerro defensivo, quedó la pelota bollando. Y Alalá que la estaba buscando en el córner para cabecearla, recibió en el pie y la mandó a guardar Alalá, descontó. Gana Peñarol por los a 1 y puede cambiar la cosa. Siempre que le hacen un gol a Peñarol, empiezan los nervios. Estaba jugando tranquilo, una serie de rebotes. Para mí hay algunos agarrones en el área que me queda la duda si el VAR no va a revisar. Y producto de eso aprovecha el ataque Boston River. Alalá, Alalá, la mandó a la red. Le quedó la pelota, Alalá, como llovida del cielo. Revolviendo, se fue y marcó el tanto del descuento. ¡Gesman es Gesman! ¡Gesman!